El Pleno de la Corporación Municipal ha aprobado con el voto a favor de los 13 concejales del Gobierno y la abstención de los grupos de la oposición la propuesta sobre la aprobación inicial de la primera modificación de créditos del presupuesto municipal para actuaciones en distintas delegaciones municipales. A través de esta modificación de créditos se podrán sufragar las inversiones necesarias para complementar el proyecto de la zona naranja en la costa por valor de 110.000 euros, convenios con las hermandades de Jesús Nazareno y afligidos por valor de 6.000 euros cada una, el alquiler de los nuevos locales sociales de las Peñas Carnavalesca, Sombras del Campo y Perico Alcántara por valor de 3.400 y 5.568 euros respectivamente. La escultura María Jiménez, que se instalará en la rotonda del cruce de la N340 y la carretera de Repetit por valor de 17.319 euros, así como para el alquiler del local social de la Asociación La Rampa por valor de 794 euros. Por otro lado, la propuesta del Partido Popular sobre garantizar la atención integral de las necesidades de las personas afectadas por la esclerosis letal atrófica se retiró del orden del día tras la aprobación de esta iniciativa en el Congreso de los Diputados, así como la propuesta del PSOE sobre los centros de educación permanente tras el acuerdo alcanzado en la jornada de ayer entre la Junta y los trabajadores. Y por último, no ha salido adelante la moción de control del PP sobre la organización periódica de unas jornadas de cultura, historia y patrimonio local. Arranca oficialmente la primavera. Este miércoles 20 de marzo ha entrado la primavera en el hemisferio norte, una estación que durará aproximadamente 92 días y 18 horas, según datos del Observatorio Astronómico Nacional, y que terminará el 20 de junio con el comienzo del verano. Durante la primavera de 2024 tendrán lugar dos eclipses, uno de Sol y otro de Luna. El eclipse de Luna sucederá el 25 de marzo, será de tipo penumbral y podrá verse en América. El eclipse de Sol sucederá el 8 de abril, será de tipo total y se verá en Norteamérica y Centroamérica. Además de estos fenómenos astronómicos, la primavera también trae consigo el cambio de hora. En la madrugada de este sábado 30 de marzo, al domingo 31, los relojes en España se adelantarán al horario de verano, por lo que a las dos de la madrugada el reloj saltará directamente a las tres, como parte de la práctica establecida desde 1940. El Hotel Illunion fue escenario ayer tarde de la inauguración de los encuentros deportivos de las residencias escolares de Andalucía, la Sedrea, que se celebran entre el 19 y el 21 de marzo en Chiclana, que fomenta la convivencia, la equidad y el respeto mutuo entre los alumnos. En esta edición participan más de 600 estudiantes de distintas nacionalidades y con edades comprendidas entre los 6 y 21 años. Pero este encuentro de las residencias escolares de Andalucía que se celebra aquí es para nosotros un orgullo. Además de un magnífico hotel dirigido por Illunion, por la ONCE, para que nos entendamos, además de ello, pues vais a poder disfrutar de la playa que tenéis aquí abajo de la Loma del Puerco, que es de los sitios hoy top de España a nivel turístico. Luego también para actividades náuticas en Santipetri o en el propio pabellón, de modo que vais a disfrutar de actividades con todos sus equipos, el rojo, el amarillo, el azul, el verde, en fin. Que lo paséis muy bien, que lo disfrutéis. Hay que estudiar mucho, pero de vez en cuando también toca disfrutar. Y ahora Chiclana, venís a disfrutar. Enhorabuena a todos. Que lo paséis bien. El Grupo Social ONCE tiene un compromiso real con la inclusión de todas las personas en la sociedad. La inclusión de las personas con discapacidad y, por supuesto, la inclusión social. Tenemos que concienciar a todos los ciudadanos de que la única barrera está en la mente. En la mente de los que piensan y en los ojos de los que nos miran. En la mente nuestra, sobre todo. Dejadme que os diga que yo misma, desde los 12 hasta los 16 años, estuve en la ciudad de escuela, muchachos. Es una residencia muy parecida a las residencias en las que vosotros vivís. Que los sueños que vosotros tengáis, solo tenéis que trabajar por ellos. Que luchar por ellos. Que yo, desde la ciudad de escuela, muchachos, he llegado a ser directora de la ONCE de Chiquelano de la Frontera y de la Janda. Mis compañeras han preparado para vosotros actividades preciosas que esperemos que disfrutéis mucho. Gracias por venir. Nosotros tenemos más de 1.720 niños y niñas con algún tipo de discapacidad visual importante. Bueno, pues tenemos 107 docentes, entre maestros y profesores, que más o menos la mitad lo pone la ONCE. La otra mitad la ponemos nosotros y la ONCE forma a todos los maestros y a todos los profesores que dan clase, que siguen esas trayectorias de esos más de 1.700 niños que tenemos con esa seria discapacidad visual en el sistema. Y eso es posible gracias a la ONCE. Por eso es tan importante que esté hoy aquí, que nos acompañe, que nos apoye en este encuentro tan bonito. No tengo palabras, no tengo palabras. Nuestra delegada del Gobierno, Mercedes Colombo, y la directora general de ordenación educativa, todas las personas que están aquí, están aquí por vosotros. Estos encuentros tienen un carácter festivo y no competitivo, dado que se refuerza la convivencia entre el alumnado y los educadores de las residencias. Asimismo, a través de las actividades deportivas, talleres y espacios de diálogo, la sedrea no sólo mejora las habilidades físicas que promueven estilos de vida saludables, sino que también impulsa la autoestima, la cooperación y el liderazgo entre los alumnos. En esta edición, el alumnado participará en una gincana surfera, actividades de kayak y test sensibilización organizadas por el grupo 11, entre otras. Las residencias escolares son centros públicos que proporcionan un entorno familiar a aquellos estudiantes de primaria, secundaria y posobligatoria que tienen dificultades para acceder o continuar sus estudios, por carecer de oferta educativa en su lugar de origen o por cualquier otro motivo geográfico, socioeconómico o familiar, que puedan seguir trayectorias académicas específicas y abrirse a oportunidades. Permite un acceso a una educación personalizada, infraestructuras deportivas, programas de ocio, atención médica y alimentación equilibrada, constituyendo así un pilar fundamental para el éxito académico y personal. Andalucía cuenta con 36 residencias escolares con más de 4.000 alumnos. El Ayuntamiento de Chiclana continúa trabajando para incrementar el número de viviendas para uso de la ciudadanía durante todo el año en el casco urbano. Así, además de la ejecución de distintas promociones de vivienda pública en zonas como la Cucarela y próximamente en el Pilar, el Gobierno municipal llevará a cabo en los próximos días dos consultas públicas, una sobre la ordenanza del registro de solares y edificaciones ruinosas y otra sobre una nueva ordenanza para delimitar las viviendas turísticas en el municipio. Así lo ha explicado José María Román junto al delegado de urbanismo Rodolfo Pérez. Asimismo, el regidor chiclanero ha señalado que los próximos días se llevará a cabo una consulta pública para adaptar la ordenanza sobre el registro de solares y viviendas ruinosas en la lista, permitiendo que la Administración pueda intervenir en aquellos solares y viviendas abandonadas por sus propietarios para ponerlos en carga con nuevas viviendas para uso de la ciudadanía. Hay una preocupación importante con el tema de la vivienda. Yo creo que además este Gobierno está trabajando intensamente en ello. Creo que es de destacar lo que hicimos con el programa Ciconia, en donde hay ya más de 100 viviendas incorporadas al programa, que de otra manera no serían viviendas públicas a disposición de demandantes de viviendas. Creo que también es importante la construcción de 18 viviendas en venta en Delicia, la próxima adjudicación de 47 viviendas también en Delicia en régimen de alquiler y también a lo largo de este año de 2024, la licitación y adjudicación para ejecución de obras de 24 viviendas en la barriada del Pilar. No obstante, seguimos trabajando y, por ejemplo, en CISA ha aprobado un pliego de condiciones para la adquisición de viviendas urbanas también en Chiclana y, por tanto, estamos hablando de un conjunto de medidas importantes en torno a viviendas. Pero, no obstante, detectamos dos cuestiones también que nos parecen importantes. Una de ellas, vinculada al casco histórico y, por tanto, basta dar un paseo por algunas calles del casco histórico para contemplar que hay muchas casas o bien abandonadas o bien tapiadas y, por tanto, sin cumplir ese fin que dice la Ley de Vivienda Andalucía, que es el fin social de la vivienda. Y luego, por otro lado, también hay un problema en la ciudad, cada vez más creciente, vinculado a las viviendas de uso turístico. Y, por tanto, lo que va a aparecer en los próximos días y es obligado que el Gobierno informe sobre ello, lo que va a aparecer en los próximos días es una consulta pública, que es un procedimiento arreglado que hay en la Administración, una consulta pública para una nueva ordenanza del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas y, por tanto, una ordenanza que va a permitir intervenir en aquellos solares abandonados, en aquellas viviendas ruinosas, en donde, con el debido procedimiento, la Administración podrá intervenir para poner en carga e incorporar esas viviendas en ruina o solares abandonados para que se construyan nuevas viviendas en el casco histórico. Además, también habrá una consulta previa para una ordenanza de viviendas turísticas en el municipio. El alcalde ha aclarado que en Chiclana existen más de 80.000 plazas en viviendas de uso turístico, mayoritariamente en la Chiclana residencial, es decir, urbanizaciones con chalets y apartamentos con jardín, por lo que considera necesario regular las viviendas de uso turístico en el casco urbano, delimitando dónde se puede autorizar este uso según la zona. Y en la misma medida habrá una consulta previa vinculada a las viviendas de uso turístico. Nosotros entendemos, y es una opinión, a partir de la consulta previa y de lo que escuchemos y del trámite de la aprobación de las ordenanzas, se concluirá, pero hay una opinión, ¿no? Y es que en Chiclana, los datos que tenemos es que en Chiclana hay, igual que tenemos 12.000 plazas hoteleras de 4 o 5 estrellas, pues también hay del orden de 80.000 plazas utilizadas con fines turísticos y que están en todo ese espacio de la Chiclana residencial, de todo ese conjunto de viviendas con jardín, de chalets con parcela, con jardín, de apartamentos y demás. Y, por tanto, estamos hablando de todo el espacio que va desde el centro hacia la playa y para muchas otras zonas del exterrádio de la ciudad, ¿no? Estamos hablando de 80.000 viviendas, perdón, viviendas no, 80.000 plazas al menos, que son las que nos permiten pasar de 90.000 habitantes de padrón a que nos pongamos en 240.000, si tenemos 90.000 habitantes de padrón y 10.000 plazas, 12.000 plazas hoteleras, son 102.000. Para llegar a 240.000 tienen que estar entre otros sitios viviendo en otras viviendas, que son esas que estamos diciendo de uso turístico. Entonces, lo que entendemos es que hay que regular las viviendas de uso turístico en el casco urbano, en la zona del centro. Esa es la consulta pública que va a aparecer para recibir opiniones y, a partir de ahí, delimitar un ámbito de actuación y delimitar también unos requisitos de en dónde se van a autorizar estas viviendas de uso turístico y en dónde no se va a autorizar. Un total de 194.658 mujeres fueron víctimas de violencia de género en 2023, un 10% más que en 2022, según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. En concreto, añade que son 533 al día. Respecto a las denuncias, agrega que en total fueron 199.282 y que aumentaron un 9,46%. Siete de cada diez fueron presentadas directamente por las víctimas en comisaría o ante el juzgado. Tras estos resultados, la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha incidido en la eficacia de la actuación de la justicia y en la confianza que generan las víctimas y reitera su llamamiento al Congreso y al Senado para que reediten el Pacto de Estado. Las administraciones del Estado van a seguir trabajando duro para tratar de evitar que se vuelvan a producir tragedias de esta magnitud. Los datos que se hacen públicos hoy son una muestra del trabajo de la justicia que está a un altísimo nivel. El porcentaje de sentencias condenatorias se situó en el 80,64%, un nuevo máximo histórico anual. No podemos caer en el desánimo. Debemos seguir avanzando por las víctimas que siguen sufriendo y por la memoria de las que lamentablemente han perdido su vida a manos de sus maltratadores. Los casos en los que la víctima se acogió a la dispensa del deber de declarar aumentaron un 15,38%, lo que supone que tomaron esa decisión el 10% de ellas. La localidad serrana de Ubrique afronta una de las semanas más importantes del año con la celebración de la primera edición de la Feria Bajo la Piel, una cita que pretende mostrar y compartir todas las bondades de la localidad serrana a las personas que visiten el municipio desde el 21 al 24 de marzo. Un evento para sumergirse en la historia del pueblo y meterse bajo la piel de los maestros artesanos que fabrican piezas de lujo para las marcas de moda más importantes del mundo. Ayer se presentó el evento en la Diputación de Cádiz con la presencia de Mercedes Colombo, delegada de la Junta en Cádiz, la presidenta de la Diputación Almudena Martínez y el alcalde de Ubrique, Mario Casillas. Nos posicionamos, alcalde, en favor de la piel de Ubrique y nos posicionamos de una manera real y apoyando este evento que va a hacer. No hay que olvidar que esta industria, la industria de la piel, hay más de 5.000 trabajadores directos que dependen de ella y otros muchos de una manera indirecta. Y, además, se está haciendo extensivo a otros pueblos tan importantes, otros municipios tan importantes como puede ser Villa Martín, como puede ser Prado del Rey, como puede ser El Bosque. Y esta feria de la piel, pues, supondrá también un homenaje y un agradecimiento que no podemos olvidar a esos artesanos, a esos hombres y mujeres que aportan calidad y un valor añadido inigualable al sector, a la industria de la piel. Además, no solamente lo aportan a esa industria de la piel, sino que esos artesanos se convierten en un gran atractivo turístico y comercial. Esta feria, pues, estará compuesta, además de lo que es ligar la gastronomía de Ubrique, lo que es la zona del turismo, nuestro casco histórico y lo que es nuestro motor, que es la piel, pues unificarlo y pasar cuatro días en el pueblo de Ubrique de una forma, sobre todo el nombre lo dice, bajo la piel, que quiere transmitir los valores, como os digo, del pueblo de Ubrique. Para nosotros lo fácil fuera ha sido montar lo que era una carpa, poner los stands en una zona habilitada, pero os traslado que a nosotros nos gusta el trabajo, nos gusta buscar, sobre todo, no el trabajo difícil, sino que todo aquel turista que venga o esos vecinos vean la mayor cantidad de cosas posibles a la hora de visitar el pueblo de Ubrique. Y nosotros queríamos hacer algo diferente, ya que bajo la piel o lo que es la feria de la piel, es un proyecto el cual llevamos trabajando desde que llegamos a este gobierno. Insisto, sin el apoyo de la Junta de Andalucía, como os digo, y de la Diputación, esto no sería posible. Y desde aquí, pues, un poco trasladar o invitar a todos los que les guste un poco lo que es la sierra, ese paraje como es Ubrique, entre dos parques naturales y lo que es también el sector de la piel, pues trasladarle de que vamos a tener allí desde conferencias hasta lo que son actuaciones musicales. Vamos a tener también, como no, nuestro producto estrella, que es la piel, para poder adquirirlo de los artesanos que tenemos allí en nuestro pueblo. Y también, como no, pues apostar por las marcas locales, que también tenemos que tener una potencia importante, como es el pueblo de Ubrique o la marca Ubrique. El apoyo de la Diputación a la feria y al sector de la piel se hace porque se aporta un valor añadido, un valor añadido que da empleo y que da riqueza a la provincia de Cádiz. Y esto hay que agradecérselo a Ubrique y a su alcalde. En enero de 2024, en Ubrique, 457 personas encontraron trabajo, pues 310 en este sector. Por tanto, es un sector al que hay que apoyar y al que le damos, pues, máxima prioridad. Las cifras de creación de empleo en Ubrique mejoran, además, el promedio provincial. En menos de una década, el desempleo en Ubrique se ha reducido a la mitad y el sector de la piel es decisivo en este revulsivo económico. La feria es una apuesta del equipo de gobierno local que está recibiendo la ayuda y el cariño de todos los ubriqueños. Además, el evento está inspirado, entre otras cuestiones, por la feria de la localidad catalana de Igualada, llamada Rec.0, un evento similar que se ha extrapolado y adaptado al entorno y al conjunto histórico de Ubrique. El casco histórico de la localidad acogerá durante cuatro días una programación variada, donde tienen cabida una serie de expositores de diferentes ámbitos. Si bien es cierto que, en principio, los stands iban a estar destinados únicamente a la marroquinería, luego se añadieron empresas de otros sectores para mostrar el potencial empresarial que hay bajo la piel de todos los ubriqueños. Además, de los participantes en los stands, la feria también contará con talleres, conferencias relacionadas con el sector de la moda, exposiciones, food trucks, proyecciones, desfiles de moda y actuaciones tanto de baile como conciertos. La provincia de Cádiz llega a la Semana Santa con una previsión hotelera que supera el 76% de media entre el Jueves Santo y el Sábado Santo, una cifra inferior al mismo periodo del año anterior, cuando los datos reales obtenidos se acercaron al 85%. De la encuesta realizada a los hoteles asociados a OREC a Cádiz, se desprende que, en general, la ocupación prevista es unos puntos porcentuales más baja que el año anterior, aunque siempre se tienen en cuenta las reservas de última hora que pueden favorecer a que estos datos mejoren. En concreto, la provincia tendrá el jueves, viernes y sábado una ocupación del 77% del 79% y del 71% respectivamente, cuando, en esas mismas fechas de 2023, se llegó a superar el 80% en los tres días. Por municipios, la capital gaditana espera una media del 72% durante estos tres días festivos, contando con el mejor dato el Viernes Santo, cuando se espera un lleno del 77,36% en los hoteles de la ciudad. La media más alta se estima en Sanlúcar y Conil, con un 95%, Algeciras con un 82%, Chipiona y Jerez con un 81%. Además, en el caso de Jerez, la población mejora respecto a los datos de 2023, cuando sus hoteles tuvieron un 77% de ocupación. En otros municipios, como Chiclana, se espera una media de ocupación del 75,6%, una previsión casi 17 puntos porcentuales por debajo de los obtenidos en la Semana Santa de 2023, cuando la localidad superó el 92% de media. En el puerto y en San Fernando, los hoteles estiman hasta el momento un 67% y un 62% de lleno. La delegada municipal de Mujer, María Ángeles Martínez, y la autora de Pepuca y el monstruo a que se llevó su sonrisa, Estela Moreno, han presentado el Cuentacuentos y Talleres por la Igualdad y Contra la Violencia de Género, que se van a desarrollar en los centros escolares y diversas asociaciones de la ciudad. Además, un ejemplar de este cuento se quedará en cada colegio, en los que se desarrollarán los cuentacuentos en sesiones de una hora y durante varios días. Este proyecto que presentamos hoy, que se llama Pepuca y el monstruo que se llevó su sonrisa, es un proyecto que está marcado dentro del Pacto de Estado. En el Pacto de Estado hay una serie de medidas que van dirigidas a combatir la violencia de género y, por tanto, este es uno de los que tiene todos los requisitos para poder estar dentro de este Pacto de Estado. Como he dicho, son unos talleres de cuentacuentos que se van a llevar a cabo en 14 entidades entre colegios y asociaciones de vecinos. La importancia de este cuento no solo es el contenido que tiene, que el contenido ya ella hablará más extensamente sobre ello, sino que está basado en un hecho real, en un hecho real de violencia de género, la que ejerce el hombre sobre la mujer, simplemente por el hecho de ser mujer, de controlarla y de quererla tenerla de forma sumisa. Este es un proyecto que tiene bastantes premios, entre ellos el premio Meridiana, tiene también el premio Rosa Regás y, sobre todo, el más importante, el diploma honorífico de los premios Meninas, que fue a propuesta de la subdelegación de gobierno de Cádiz y que se le otorgó en el 2022. Por tanto, es un taller, es un libro que en toda su extensión, tanto en contenido como en continente, con su muñeca pepuca, que va acompañada a todos lados con este cuento, pues explica de una forma infantil y de una forma en que puede llegar a los niños esa educación contra la violencia de género. La delegada ha señalado que esta iniciativa está dirigida a niños y niñas de infantil y primaria, así como a la Asociación de Mayores Huerta del Rosario y la Asociación de Vecinos Rafael Alberti. La Edil ha reseñado igualmente que este proyecto tiene varios premios, como son el premio Meridiana, el premio Rosa Regás y, el más importante, el diploma honorífico de los premios Menina. Este proyecto está presente también en países de Sudamérica y otros de Europa. Me encanta decir que Pepuca y yo somos gaditanas, así que venir a nuestra tierra con este proyecto nos hace mucha ilusión. Y, como bien has dicho, yo creo que la clave para prevenir la violencia de género está en la educación desde la infancia. Y esa era un poco la filosofía con la que yo propuse crear esta historia y este proyecto educativo con el que pretendemos ayudar a visibilizar desde edades tempranas la violencia de género y ayudar a los niños, a las niñas, a las familias, a los equipos docentes a poder identificar señales de buenos tratos, de malos tratos, que sepan qué pasa cuando alguien no te trata bien y que tengan herramientas y estrategias para poder actuar. Digamos que la idea es ayudar a visibilizar para saber qué es y a partir de ahí prevenir. Es un proyecto maravilloso que tiene la capacidad de que se adapta a los distintos niveles, a las distintas edades. Es muy bonito y muy emocionante de descubrir que los niños y las niñas entienden esta historia y el trasfondo, ¿no? Cada uno en su momento vital, en el momento en el que se encuentren, pero les ayuda a poner palabras, ¿no? Creo que es importante también ayudar a los niños y a las niñas a evitar que normalicen la violencia, ¿no? Este proyecto está enmarcado dentro del Pacto de Estado que reúne una serie de medidas que van dirigidas a combatir la violencia de género. El alcalde de la ciudad, José María Román, ha presidido el acto de entrega de diplomas acreditativos del curso de prevención de riesgos laborales de electricidad y trabajos de altura que ha impulsado el ayuntamiento a través de la Delegación Municipal de Fomento Económico para ayudar a la inserción laboral del alumnado de los sectores mencionados. Un acto en el que también han estado presentes la Delegada Municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, el Delegado Municipal de Juventud, José Alberto Cruz, y el profesor del Instituto Pablo Ruiz Picasso, Antonio Cerezo. Son cursos destinados a la inserción laboral. Todos aquellos que ya vais a comenzar las prácticas sabéis sobradamente que sin estos cursos no podéis iniciar la actividad laboral. Son el curso de electricidad y trabajo en altura. Son cursos, como digo, destinados a la inserción laboral. En esta ocasión, en esta edición, se han realizado tres ediciones para formar un total de 60 alumnos. En este año hemos ampliado el número de inscripciones, pasando de 45 de años anteriores a 65. Es una formación homologada por la Fundación Laboral de la Construcción y del Metal. Por lo tanto, bueno, el objetivo, como digo, es la inserción laboral y que podáis, una vez que empecéis las prácticas y aquellas personas que están trabajando, pues comenzar a trabajar de forma indirecta. Estos cursos tienen un coste, como bien sabéis, en el mercado de la formación y lo que pretendemos es, bueno, ese ahorro y esa inserción del coste. Desde el año pasado, que apostaron por nosotros los cursos de formación, sobre todo para la inserción laboral de los jóvenes de Chiclana y de la comarca de los que estudian aquí, y es sobre todo para los empresarios importantísimo vuestros cursos, porque realmente para hacer la formación completa en la formación en el centro de trabajo, necesitan que tengáis la titulación esta, es decir, en la altura y en riesgos laborales. Habrá otros, que como ha dicho Emanuela, que para el año que viene o para posteriores, lo vamos a hacer para complementar un poco la formación que estáis haciendo. Pero es imprescindible para ustedes y para los empresarios la titulación, o el certificado o el título que tengáis, y siempre gracias al Ayuntamiento y al Arcado, José María y Emanuele. Esta formación ha tenido una duración de 26 horas en modalidad presencial y han ido destinadas prioritariamente a estudiantes de formación profesional que necesitan dicha formación para trabajar y realizar las prácticas. Se han realizado tres cursos, que han servido para que 60 personas puedan beneficiarse de estas clases. Se trata de una formación homologada y necesaria para el desarrollo de los trabajos y para la inserción laboral. ¡Suscríbete al canal!